qué onda plebes este hoy les voy a enseñar a cómo ponen la marrana hombre no es cierto es cura es cura le voy a enseñar como 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 ponen las gallinas sí compa neta neta las gallinas tengo unas gallinas ahí vamos a ver cómo ponen vamos a ir a ver cómo están las chicas qué onda plebes cómo andan todo bien a ver qué están haciendo están contorreando no han puesto nada pero como que no han puesto mira aquí tienen unos tirados que no se ponen los allá donde les dije que los pusieran les he dicho que no anden dejando tirados a ver déjenme quebradas ahí les voy a ver aquí que tienen aquí adentro a ver mi hijita te voy a molestar cuando cuando a ver aguanta aguanta de mi chancita a verte vas a caer y ahorita te va a meter a ver a ver acá esta bola para ahora a ver cuantos tiene cuatro y la se comieron uno la de la se comieron uno con todo 4 4 y este chiquito qué onda y el huevito este chiquito este huevito a ver tú que te traes a ver saca el mandado flote ejejeje bien torcida mira qué bonito está bonito cuánto van 7 con este 7 8 mira allá tienen otro escondido los ponen y los dejan arrumbados este tengo que aquí ando ando en el corralito de las de las plebeiras un día este voy a hacer un video blog aquí adentro con ellas cotorreando en el rato lo voy a hacer ahorita nomás quería enseñarle cómo ponían las gallinas pues ya son todos los que pusieron pusieron 8 ahorita en la mañana ponen más en más tarde mira me encontré otro aquí va lo tenían escondido abajo en nueve van para desayunar vámonos son mis gallinas nomás quería enseñarles cómo ponían sobre el rato este plebe si tienen preguntas o algo de cuántas gallinas tengo o cuánto ponen al día acerca sobre el tema de las gallinas este comenten ahí y yo les voy a responder en el video que haga que haga este adentro del corralito y con ellas son las chicas este cualquier duda o algo lo que tengan ahí comentenlo y ahí los los contesto en el video